Porque vamos a tratar un tema muy interesante y ustedes ya han visto un adelanto, cáncer del mama. Les pido por favor que estén muy atentos a ese problema que está atacando sobre todo a las mujeres. Sobre todo nosotras somos las afectadas con esta enfermedad. Y les pido que presten atención, ¿por qué? Porque pueden participar a través de la línea telefónica que está aperturada 25 80 64. Todas las interrogantes pueden ser absueltas por el doctor Julio Mendoza. ¿Cómo está doctor? Bienvenido nuevamente a Caracal. Karina, para mí es un gusto enorme nuevamente compartir este set, este espacio televisivo contigo. Y siempre, como siempre, ¿no? Gustoso y de mil amores poder responder las inquietudes de los televidentes. Y no creo que lo haya dicho antes, pero yo creo que el lenguaje que usamos en estas entrevistas nos apartamos un poquito o algo del lenguaje médico y llegar al lenguaje como comúnmente le decimos popular para que la gente nos entienda, ¿no? Que nos entienda. Ese es el objetivo, que la gente sepa de las enfermedades, pero con un léxico de verdad bastante directo para que ellos no se queden con las dudas. Y hoy el tema de cáncer de mama es algo que sin duda está afectando a gran cantidad de pobladores y queños, a las mujeres, a las madres que una vez siendo diagnosticadas con cáncer de mama, si no son tratadas a tiempo, dejan de existir y dejan a la familia, a los hijos en la orfandad. Se ataca la enfermedad sobre todo a las mujeres, ¿cierto? Así es. Háblenme un poco, por favor, de las estadísticas, doctor. Mira, el cáncer de mama, y no es desde ahora o desde hace 3, 4, 5 años, nosotros vemos que revisando las estadísticas, nosotros tenemos efectivamente estadísticas de hace 20 y yo diría hasta 30 años, fíjate, de datos cuantificados en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas en Lima, que es prácticamente el ente central de todo lo que es la estadística del cáncer, y nosotros ya veíamos venir que desde hace 2 o 3 décadas, y yo diría más de 3 décadas, el cáncer de mama ya venía apoderándose de un primer lugar en cuanto a presentación dentro de los cánceres. No estamos hablando de estadísticas globales comparadas con otras enfermedades, no. Yo estoy hablando puramente de los pacientes oncológicos, o sea, los pacientes ya diagnosticados de cáncer. Y por cada, vamos a decirle así, 10 pacientes nuevos con diagnóstico de cáncer, por lo menos estamos llegando al 60 y yo diría hasta el 70% de diagnósticos con cáncer de mama. O sea, confirmados, Karina, si yo tengo pacientes con diagnóstico de cáncer, por lo menos 6 o hasta 7 pacientes van a referir y ya presentar cáncer de mama. Pero ¿cómo ustedes, doctor Mendoza, cómo ustedes, los oncólogos, evaluando a un paciente, pueden indicar que posiblemente pueda tener cáncer de mama? ¿Qué les indica a ustedes que estas personas ya están con la enfermedad? Yo creo que la pregunta es muy importante. ¿Por qué? Por si acaso, eso no lo dice el doctor Mendoza. Lo dicen los estudios, las referencias, etcétera, etcétera. Y nosotros, para poder sospechar de un cáncer de mama que tenga, fíjate, un centímetro o más de tamaño, vamos a groseramente decir dos centímetros donde ya el nódulo es bastante palpable, por lo menos, Karina, tiene que haber pasado cinco años como mínimo, y si no es más que la paciente, en este caso mujeres, porque ojo, también hay cáncer de mama en varones. Ha tenido ese nódulo un periodo de cinco años antes. Y no se ha dado cuenta. Y no se ha dado cuenta. No lo ha palpado. No lo ha palpado. ¿En qué momento ya se empieza a sentir? ¿En qué momento ya ustedes lo pueden palpar? Nosotros, con un buen examen, bueno, lo digo a título tal vez personal y tal vez de una forma general, porque hay muchos especialistas ahora dentro del campo oncológico, nosotros podemos detectar tumores a partir, ya palpables, desde un centímetro. Agregándole a ello la presencia de dolor que es característico, ojo, cuando el cáncer de mama ya da sintomatología, o sea, ya se nota el tumorcito, ya presenta a la paciente dolor, encontramos tal vez en tumores un poquito más grandes, encontramos cambios en la piel del seno, hay como una especie de arrugamiento de la piel, tal es así que nosotros en medicina le llamamos la piel de naranja. Y sobre todo cuando el tumor tiene localización retroareolar, o sea, está detrás del pezón, lo primero que hace es como absorber el pezón o retraerlo hacia adentro. Entonces, todos esos datos, Karina, son datos que, bueno, los médicos que caminamos por este rumbo, ya detectamos indudablemente con una historia clínica retrospectiva, donde entran a tallar. Hoy en día el cáncer de mama, Karina, tiene muchos aspectos estudiados, confirmados, donde lo hereditario, donde el factor hormonal, que siempre las pacientes dicen, doctor, lo mío es hormonal, también ya está estudiado, confirmado. Hay pacientes que lo hormonal va de la mano con su cáncer, a diferencia de otras pacientes que no tienen ese carácter hormonal. El desarreglo hormonal, que sobre todo se empieza a sentir cuando la persona tiene un promedio de 35 a 40 años, ahí se observan los desarreglos. Sí, pero ojo, esa observación me parece también interesante, porque cuando yo realicé la especialidad, bueno, en la ciudad de Lima hace algunos años, y la vez pasada Karina también estaba haciendo un recuerdo retrospectivo de la vida, ya han pasado más de 15 años, y estamos llegando ya a los 20 años de experiencia en este campo. Entonces, definitivamente en esos tiempos, hablar de cáncer de mama se planteaba en mujeres entre la cuarta, quinta y séptima década, o sea, a partir de los 50 a 70 o de los 40 para adelante. Ahora, ¿ha cambiado? Ha variado totalmente, Karina. Encontrar cáncer de mama en pacientes de 30 años y algunas, muy pocas, pero ya se están presentando menores a 30 años, ya es algo no frecuente, pero se está dando. Pero uno se pregunta por qué. A veces muchas de esas pacientes no tienen antecedentes, no tienen familiares que hayan tenido cáncer, y ellas tienen la enfermedad. Entonces, ¿qué está sucediendo ahí? ¿Cuál es el factor principal para que se pueda tener esta enfermedad? Sí. Es un interrogante de muchas. Yo la interrogante me la planteo desde tu pregunta de estos segundos, y yo creo que la respuesta puede estar en lo genético. O sea, nosotros, en este caso, los pacientes, o las pacientes, porque generalmente de cada mil cáncer de mama, estadísticamente uno es cáncer de mama en varones, y 999 en mujeres. O sea, por eso es que cuando hablamos de cáncer de mama, generalmente nos referimos a las mujeres, pero, en base a lo que tú me preguntas, yo diría que la, y ya está corroborado, la alteración genética, Karina, existe. O sea, la paciente nace con ese desorden cromosómico, y eso ya está confirmado y estudiado. Hay dos cromosomas dentro de todos los cromosomas de estas mujeres que están alterados y demuestran cáncer de mama. Es más, algunos más agresivos que otros. Y esta alteración muchas veces surge por nuestro estado de ánimo, por nuestro sistema inmunológico, ¿por qué? Yo, yo, así es, justamente, por eso te iba a responder de esa forma, yo también la respuesta la trato de encontrar en estos segundos, pero yo consideraría que si la mamá no tuvo o no tiene cáncer de mama y de repente la hija lo tuvo, habrá que estudiar si la mamá estuvo expuesta de repente a radiaciones, de repente a rayos X, de repente hay muchas personas que están en contacto con sustancias irritantes, gente que trabaja en el campo, insecticidas, pesticidas, gente que trabaja en los grifos. Yo tengo pacientes apartándonos, no solamente de cáncer de mama, en este caso más de pulmón, gente que trabaja en las imprentas. El estar absorbiendo esas sustancias tóxicas, en algún momento, no siempre, no todos, pero nos llega a pasar factura. Entonces, el cuidado está en la prevención y eso nosotros lo venimos hablando, diciendo desde años de años. Lastimosamente nos preocupamos y con razón cuando ya tenemos la enfermedad, pero no nos preocupamos antes de la enfermedad. Usted me menciona acerca de la prevención que todos debemos de tener, pero me pongo a pensar inmediatamente de la cantidad de gente, de cantidad de nuestras mujeres que se encuentran trabajando en el campo, otras en estas fábricas que emiten gran cantidad de olor tóxico. Así es. Por los materiales que ahí existen. Así es. Yo creo que hoy en día ya los cuidados en salud se están dando en los centros laborales. Entonces, definitivamente no al 100%. Si nosotros decimos que estamos llegando a un 50%, sería algo positivo, pero sin llegar todavía a lo total. De alguna forma se está tratando de proteger, pero si nos damos cuenta y hacemos una supervisión, de repente muchos no tienen la mascarilla protectora, muchos no tienen la indumentaria precisa que nos pueda proteger de todo este tipo de radiaciones. Hasta en los mismos colegios, no hablamos de cáncer de mama, pero en los colegios vemos que ahora todos los patios ya tienen su techado, etcétera, etcétera, lo que antes no se veía, ¿no? Doctor, ¿qué tipo de pacientes usted ha tratado en su consultorio? Hay pacientes que han llegado en un estado inicial, otros en estado intermedio y otros en estado avanzado. Entonces, hablemos del inicial. ¿Cómo es que estas personas llegan a que usted la pueda observar, la pueda palpar? O sea, ¿qué síntomas presentan ellas cuando tienen de repente la noción de que algo está sucediendo en su cuerpo? En cuanto a mi experiencia, Karina, nosotros cuando hablamos de un cáncer de mama estadio 1, ¿qué significa el estadio 1? Cuando la paciente tiene solamente un tumor, cuando tiene un solo nódulo en la mama, y es más, este nódulo tiene unas dimensiones menor a 2 centímetros. Entonces, generalmente, ¿por qué llega la paciente? Porque la misma paciente refiere, doctor, ¿sabe qué? Me estuve bañando y me palpé este nodulito. Yo recuerdo hace muchos años que también hubo un estudio de diagnósticos de pacientes oncológicos y llegaron a la conclusión, y eso fue un interrogatorio que se les hacía a las pacientes que llegaban a consultorio externo en Lima, en el Hospital Rebaleati, y se demostró que por lo menos el 70% de mujeres con diagnóstico de cáncer de mama, ellas mismas se habían palpado el tumor y habían ido al hospital o al centro particular a decirles, doctor, tengo esto. Porque se dieron cuenta. Porque se dieron cuenta. Porque lo palparon. Pero hay quienes no se percatan, no se realizan, no se hacen el autoexamen. Y de eso vamos a hablar en breve. Doctor, ¿podemos hacer un paréntesis, por favor? Porque desde ayer que indiqué que iba a abordar este tema, hubo una paciente que me decía, por favor, cuando estés al aire, yo quisiera transmitir mi interrogante al doctor Mendoza. Y la tengo en línea telefónica. Aló, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cuál es tu pregunta? Buenos días, señorita Karina. Doctor, muy buenos días. Mi siguiente pregunta es la... Lo que pasa es que yo tengo un quiste en el seno derecho y otros quistes en el seno izquierdo que son pequeños, pero el del seno derecho es palpable. Lo vengo controlando ya hace algunos meses y en el Hospital de la Solidaridad me dijeron que yo tenía que abstraer el líquido para analizarlo. Pero el oncólogo del Hospital Regional me dijo que no, que no era necesario mientras no me molestara ni me doliera. Y yo quería saber qué es lo conveniente o si sigo con el control. ¿Qué edad tiene usted, perdón? Tengo 37 años. La escuchamos, doctor. Perfecto. Mira, bueno, recién saludo a la señora, sino que para que no se le pasara la pregunta, le dice lo primero la edad, ¿no? Yo creo, sin necesidad de estar con uno o con otro, como decimos comúnmente, con Dios y con el diablo, yo creo que los dos tienen razón. ¿Razón en qué sentido? El oncólogo, que es lo que yo también plantearía y es lo que nosotros manejamos en oncología, es tumor hasta, vamos a decirlo así, 1.5, 2 centímetros, así sea benigno, pero que ya tenga sintomatología. O sea, doctor, tengo este quiste, pero mide cuánto, más de un centímetro, sí, señor, me duele, etcétera, si la paciente viene y me dice, doctor, tengo este tumor de hasta 2 centímetros, pero no me duele, no tengo ninguna molestia, ningún cambio en la piel, etcétera, y me han dicho que puedo hacer un aspirado de ese líquido, perfecto, se lo hace. El aspirado, el diagnóstico ideal para mastopatías fibroquísticas, que creo que es el caso de la paciente que ha llamado, o de la señora, perdón, que ha llamado, se da generalmente por una buena ecografía, por una mano experta, pero una ecografía Doppler. Las ecografías Doppler son las ecografías que nos permiten ver el interior del nódulo, lo que hace algunos años no existía. Nosotros solo veíamos el nódulo sin saber qué había dentro. La ecografía Doppler te va a permitir con gran exactitud si dentro del nódulo hay solo líquido o dentro del nódulo encontramos vasos sanguíneos. Si hay vasos sanguíneos dentro del nódulo, hay la alta probabilidad que sea una neoplasia maligna, ¿no? Entonces hay que hacer ya un conjunto o reunir datos para hacer una hipótesis, sacar un consolidado y decir, bueno, opino tal o cual, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Ya escuchó entonces la respuesta. Gracias a nuestra televidente que ha participado aquí en su programa Cara a Cara. Voy a reiterar, por favor, permítame, doctor, los números telefónicos para aquellas personas que deseen participar. Si tienen celular y quieren una, digamos, algo directo, una pregunta directa al celular, es el 949-9402-62 o en todo caso el 25-8064. También la escuchamos a través del fijo 25-8064 o el número de celular 949-9402-62. Estamos hablando hoy sobre el cáncer de mama y me encuentro con el doctor Julio Mendoza Valdivieso para las personas que recién nos sintonizan. Usted mencionaba que en ambos casos, si a nuestra televidente el médico le dice, te tienes que hacer un examen y luego va a otro hospital porque siempre buscamos una segunda opinión y nos dicen, no, mejor solo una ecografía y por ahí se descarta. Entonces, en este caso, hacerse ir por los dos lados. Con una buena ecografía Doppler nos va a permitir diferenciar si es un quiste o hay la posibilidad que sea un cáncer. Si es un quiste, el tumor mide 2 centímetros, el aspirado que le están proponiendo a la paciente yo creo que es el adecuado. Pero así fuera quiste y le duele, le molesta mucho, definitivamente la indicación sería operar ese quiste, ese nódulo, ese fibroadenoma. Pero cuando el médico te dice, tienes que extraer el líquido, es decir, tienes que hacerte una biopsia, sería también lo ideal, más allá de hacerse la ecografía. Así es, se podría estudiar el líquido, ¿no? Definitivamente en mama, en cáncer de mama, hacer un estudio de líquido intraquístico, generalmente no lo hacemos, al menos con mucha frecuencia, pero sí, si el nódulo tendría características sólidas, o sea, no quísticas, no líquidas, cuando es sólido, sí, sabe qué, la respectiva biopsia. Pero en ambos casos, si se llega a extraer el líquido, sea benigno, sea maligno, ¿sale líquido o no? Sí, claro. Sí, así es, así es. Pero cuando es maligno, lo vuelvo a decir, puede haber líquido, pero lo que más hay es un tumor sólido, o sea, duro. No encuentras líquido, agua dentro de una glándula mamaria, no encuentras, si es que no es cáncer, ¿no? O sea, si es que fuera cáncer, eso está duro, es un tumor sólido. Entonces no vas a encontrar líquido. No vas a encontrar líquido, la biopsia tiene que ser ahí prioritaria. Y eso te lo va a detectar bastante bien una ecografía doble, ayudada con el examen clínico. No una ecografía simple, porque a veces también por falta de recursos vas y te sacas una ecografía simple. Sí, yo diría... Y no te va a ayudar. Yo diría que lo que dices también es bastante importante para la población, porque muchas veces los ecógrafos, lo digo con todo cariño y respeto, todos tenemos derecho a trabajar y todo, pero ahora encontramos centros ecográficos en cualquier sitio. Y definitivamente esos ecógrafos que hay donde la ecografía es barata y hay que decirlo así, no son doble. O sea, no son los ecógrafos que se emplean hoy en día de última generación. O sea, esos ecógrafos solamente te van a informar, ¿sabes qué? Tienes un nódulo y hasta la paciente a veces ya le han dicho que es cáncer y se vuelve loca. Sin embargo, van a un buen centro, le hacen una buena ecografía doble, detectan si es algo sólido, si es algo líquido, y ya viene la conducta terapéutica a seguir, ¿no? Bueno, hay varias señales que dan indicaciones de que la persona pueda tener cáncer, pero también si tú encuentras un nódulo en tus senos, no quiere decir 100% que ya tienes la enfermedad. Así es, así es. No hay que alarmarse tampoco, ¿no? Así es, así es. Por eso lo importante, creo yo, lo digo de corazón y sin aspavientos ni nada, es acudir al médico. El médico especialista es el que te tiene que guiar y decir qué es lo que tienes que hacer. ¿Puede ser una bolita de grasa? Así es, y se ve con mucha frecuencia. Yo le digo a mis amigos, los colegas, yo no me meto con cardiología, con neurología, con gastroenterología, para todos hay ahora un especialista y creo que los médicos jóvenes que salen hoy en día, lógicamente, salen hasta con conceptos nuevos. Yo creo que eso nos impulsa a cada uno de nosotros a seguir aprendiendo, a seguir actualizándonos, pero lo importante es que acudan a un centro donde haya el médico especialista del caso. Es necesario siempre acudir a la especialista, por favor, mucha atención con ello, no hay que dejarse sorprender. Tenemos comunicación telefónica, doctor, por favor, permítame, aló, ¿cómo está? Muy buenos días. Aló, buenos días. ¿Cómo está, caballero? Bienvenido a cara a cara. ¿Cuál es su pregunta? Quisiera preguntarle al doctor, con respecto al cáncer del hombre, Yo tengo un seno, o sea, un chiche, uno dice el nombre del hombre, uno más desarrollado que el otro. ¿Eso también lleva a cáncer de mamá o es algo que uno nace así con ese defecto? No, definitivamente, bueno, con todo cariño y respeto, ¿qué edad tiene usted, mi estimado? 53 años. 53, todavía están entero y muchachón. Pero definitivamente, no uno no nace con eso. Lo que pasa es que tanto los hombres como las mujeres nacemos con las glándulas mamarias idénticas. En época de pubertad, ya por factores hormonales, las mujeres, en base a estrógenos y progesterona, tienden a desarrollar la glándula mamaria. Y el hombre, al contrario, tiende a atrofiarlo, o sea, a secarla, vamos a decirle así, que no haya desarrollo. La pregunta sería, ¿desde cuándo ha notado él ese cambio? Que nosotros en los varones no le llamamos senos, sino los pechos o las mamilas, ¿no? ¿Desde cuándo esas mamilas se han visto más grandes que el lado contralateral? ¿No los puede responder? Tal vez todavía lo tenemos en la línea telefónica. Sí, mire, yo es que tuve de repente un percance en un trabajo de construcción, en lo cual me dio un refalón y me dio un dolor. Y ahí me he dado cuenta que tengo uno más desarrollado que el otro. Es este, perdón, trabajo de construcción, ¿le entendí? Sí, en un trabajo de construcción me dio un refalón, o sea, me golpeé la parte de un chiche, ¿no? Y ahí me vengo a tocar y me veo que uno está más desarrollado que el otro. Pero ya se llama más de cinco años, ya. Así es. Si es más de cinco años, fíjese, yo por el tiempo de enfermedad descartaría un cáncer. Ojo, cuando hay cáncer de mame en el varón, el cáncer es mucho más agresivo que en las mujeres. Es mucho más agresivo. Y definitivamente, muchas veces, aún así con tratamiento, la respuesta no es tan favorable. O sea, si el señor me dice, yo hace cinco años tengo, yo entraría ahí a buscar otros factores, ¿no? Le preguntaba del trabajo, no le hubiera dicho si es el derecho o el izquierdo, pero de repente ese lado lo emplea más, ¿no? Lo otro es los golpes. Los varones con el fútbol, con de repente algún juego brusco, oye, me golpeé con tal cosa. Allí sí puede afectar, o sea, golpear la glándula mamaria que la tenemos atrofiada y definitivamente como cualquier proceso inflamatorio, esa glándula se hincha. Para eso, mi estimado, yo le recomendaría lo que estamos hablando, la ecografía Doppler. Una ecografía mamaria Doppler de partes blandas sería en este caso. Y de acuerdo al informe ecográfico, si es porque la glándula está inflamada, eso es cirugía. Directamente es cirugía. Gracias por su comunicación telefónica. Seguimos recibiendo las llamadas mientras desarrollamos la entrevista. Estamos con el doctor Julio Mendoza Valdivieso. Él es oncólogo. Puede absorber todas sus preguntas. Aprovechemos, por favor, esta oportunidad. Hay muchas personas, doctor, que ya una vez teniendo el cáncer, al seno sobre todo, dicen, pero yo me golpeé hace varios años, debe ser por eso, ese golpe que nunca me lo traté. ¿El cáncer se desarrolla por un golpe? Yo diría que sí. No todos, pero sí. Uno de los factores predisponentes puede ser el traumatismo, no sea el golpe, ya sea... Karina, yo he visto como antecedente que la paciente puede desarrollar el cáncer de mama porque ha estado jugando con el hijito en la cama de uno o dos años y por allí, ah, doctor, sentí que me dio una patadita y desde ahí al otro día me empezó a doler, a doler, a la semana, a los 15 días, me apareció este bultito y de repente a la final ese es cáncer. O sea, pero la idea es la siguiente, ¿no? Bueno, esa paciente ya ha tenido la enfermedad allí, o sea, hace unos minutos te dije, está demostrado que el cáncer de mama, para que tenga un centímetro, fíjate, un centímetro de tamaño y de repente un poquito más, por lo menos han pasado cinco años. Entonces nosotros no nos damos cuenta, no percibimos porque no hay dolor, no hay molestias, más, con todo respeto, si se trata de una mujer con senos grandes, en la vida lo va a sentir. Y de repente por allí un golpe o etcétera, etcétera, eso le es, actúa, yo diría, no que le va a producir el cáncer, sino actúa como factor desencadenante. O sea, la paciente ya tiene el cáncer y el golpe como que no revive porque está vivo el cáncer chiquito, pero el golpe hace que la célula, por problemas o cuestiones inflamatorias, empiece a reproducirse mucho más rápido y es cuando ya la paciente empieza a tener la sintomatología. Ese es el detalle. Perfecto. Doctor, otra pregunta. Normalmente para poder identificar un problema en las mamas, un cáncer en ese caso, me puedo dar cuenta únicamente si observo un nódulo, si hay un bultito es señal de que algo está funcionando mal o no es así o de repente por el dolor que pueda sentir en los senos. No, muchas veces es que igual hace algunos minutos conversamos, doctor, las pacientes cómo es que llegan a su consultorio en su práctica si llegan en estadios iniciales. Entonces, generalmente nosotros podemos palpar claramente, claramente, tumores por encima de un centímetro, pero hay cánceres que de repente están junto a una terminación nerviosa, vamos a decirle así, inflama y son pequeñitos, menos de un centímetro. Entonces presionan esa terminación nerviosa y la paciente empieza a sentir dolor. Entonces la paciente viene, doctor, tengo una hincadita, una punzada, que quizás el mismo... El dolor es por algo, porque algo está pasando. Bueno, vamos a recibir otra llamada telefónica, a ver si se trata sobre el tema cáncer de mama, es lo que estamos abordando el día de hoy. Aló, ¿cómo está? Buenos días. Aló. ¿Cómo está? ¿Tiene algún interrogante para el doctor Mendoza? Sí, ¿qué es una persona, doctor? ¿Cómo se llama? ¿Hará un año? Así lo podemos poner. Ahora, no he cruzado y tengo el testón hundido y tengo el testón hundido y tengo el testón hundido amarillo por el tema. Claro. Creo que los televidentes no han escuchado muy bien la pregunta. Hace un año, sí, sí le he escuchado, no tan claro, pero hace un año tuvo diagnóstico de mastitis. Bueno, y lógicamente ha pasado ese año. Yo asumo que ha sido tratado con antibióticos, etcétera, pero ahora tiene el pezón retraído. O sea, el pezón está metido. Yo creo que si nosotros buscamos dentro de las estadísticas factores predisponentes o antecedentes de un cáncer de mama, también están incluidas las mastitis maltratadas. O sea, mastitis que no han respondido totalmente a su tratamiento de hace un año, ha quedado el nódulo, o sea, el tejido inflamado. Es más, ha quedado de repente con restos de sangre, con restos de material purulento de pus, en forma mínima, pequeña, pero eso sí con el transcurso del tiempo se puede descomponer y lógicamente, por qué no decirlo, puede llegar a transformarse en una neoplasia maligna. Doctor, para que nuestro público entienda de lo que usted está hablando, empecemos por entender qué es mastitis, a qué se refiere con eso. Los términos, las terminaciones, itis, significan inflamación. Por ejemplo, faringoadmigdalitis viene a ser inflamación de las amígdalas. Mastitis viene a ser inflamación de las glándulas mamarias. Que es algo benigno. Es algo benigno, pero generalmente por algún factor externo, extraño, en este caso es una infección. ¿Ok? Entonces, ojo, lo que quería decirte es que una cosa, como vemos en la diapositiva, es el seno, el seno es uno solo. Dentro del seno, como está también en la diapositiva, tenemos decenas de glándulas mamarias. ¿Ok? La mastitis y el cáncer se dan en una sola glándula. Ojo, si yo encuentro o tengo, vamos a decirlo groseramente, 60, 80 glándulas mamarias debajo del seno, solamente una de ellas se va a inflamar, se va a infectar y producir una mastitis. Y si hablamos de cáncer, solamente una de ellas se va a transformar, se va a alterar y producir cáncer. Entonces, la mastitis viene a ser un proceso inflamatorio de una glándulita. No estamos hablando del seno, sino de una glándula que está dentro del seno y se ha infectado por cuestiones ya sea bacterianas, que es lo principal, ¿no? Y si no ha sido tratado adecuadamente, esto puede desencadenar una enfermedad mayor como es el cáncer. Y ahorita, porque los médicos somos así, somos seres humanos, no somos máquinas, retomando el caso de la señora, yo le diría si le han hecho una biopsia. Porque también una mastitis, pasado el año, que haya retracción del pezón, que tal vez por lo que le he escuchado, no me lo ha dicho, pero asumo que haya algún nódulo, se palpe o un engrosamiento de la mama, le hago su ecografía, le hago su mamografía y en base a ello procedo a una biopsia. Ojo, Karina, que en base a lo que estamos hablando, no solamente hay cáncer de mama, sino también hay tuberculosis de mama. ¿Tuberculosis de mama? Primera vez que lo escucho. ¿De qué se trata? La tuberculosis de mama es la misma tuberculosis, el mismo vacilo, que comúnmente lo encontramos en los pulmones y ahí sí lo conocemos, pero hay tuberculosis de mama, hay tuberculosis de piel, hay tuberculosis ganglionar, etcétera, etcétera. Y yo he tenido casos también que la presunción, y lo digo con honestidad mía, ha sido, son raros los casos, pero los hay. Ha sido, esto pinta mucho para cáncer, su biopsia, viene el resultado de la biopsia, tuberculosis. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con esa paciente? Directamente a neumología para su tratamiento antituberculoso y la paciente queda muy bien. Ah, perfecto, muy bien, se entiende entonces por ese lado. 949-940-262, repito, 949-940-262 para sus consultas sobre el cáncer de mama, o en todo caso al número fijo, para quienes tienen fijo, es el 2580-64. Aquí los estamos escuchando y atendiendo todas sus interrogantes en relación a esta enfermedad que ataca sobre todo a las mujeres. Los caballeros no están exentos de padecer esta enfermedad. Hemos escuchado, ¿no?, a un televidente que estaba bastante preocupado porque tenía, ¿no?, un seno más grande que el otro. Entonces, era la preocupación que tenía. Ya fue absuelta su interrogante. Doctor, usted me hablaba acerca de la etapa inicial del cáncer de mama que por lo general, recibiendo un tratamiento adecuado, ¿no?, el paciente sale adelante. ¿Cuándo es el hecho de que ya el paciente se encuentre en un estadio intermedio? ¿En qué situación llega el consultorio? En cáncer de mama, como en la mayoría de cánceres, nosotros hablamos de cuatro estadios. Lógicamente, del 1 al 4. El 1 es lo que estamos hablando, un solo nódulo menor a 2 centímetros, Karina, se opera y, ojo, muchas veces cuando después de hacerle los chequeos respectivos, se determina que el tumor solo está allí en la mama, es único. Hoy en día se realiza la tumorectomía, o sea, se preserva el seno y se extirpa solo el nódulo. Ese es el estadio 1 que es curable y disculpen la confianza, pero yo diría casi al 100%. ¿Pero de todas maneras se tiene que operar? Sí. ¿Sea estadio 1 o estadio 2? Karina, yo no soy cirujano, pero desde acá un saludo a los cirujanos oncólogos, ya tenemos cirujanos oncólogos en ICA y gracias a ellos es mi precepto en cáncer. Si tú quieres curar un cáncer, primero tienes que tratar de operar. De todas maneras, no hay de otra. Es que si yo curase el cáncer... Es que da miedo someterse a una cirugía. Pero si yo curase el cáncer con quimioterapia, nadie se operaría. Es cierto. Entonces es la primera opción quirúrgica. Vamos con la siguiente llamada y vamos a seguir hablando sobre ello. Aló, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, señorita. ¿Qué tal, señorita? Por favor, con el doctor. ¿La está escuchando? Sí, sí, buenos días. Doctor, le pido por favor, mire, yo tengo 76 años. Mi mamá murió con cáncer al seno, tenía un tumorcito. Y familia, un hermano de padre de mi mamá, él también murió de cáncer y como cuatro de sus hijos con unos tumores, cáncer al estómago, a la pierna, y tiene más que como dos hijos vivos. Entonces, por parte de mi madre, son morenos. No sé quién me dijo que la raza morena tiene... Después te le dije, ¿cómo le van a echar la culpa a los negros? No. Y yo sé que no es contagioso, pero puede ser hereditario. Yo lo que le digo, yo me voy todos los años, me hago mi mamografía. Pero yo quisiera, doctor, que me hagan ecografía y mamografía porque, no sé, no le tengo a la mamografía, le creo, pero me parece que me debían de hacer ecografía. No me hacen, doctorcito. ¿Qué puedo hacer? Bueno, yo la felicito y yo creo que la raza morena en el Perú, todos estamos orgullosos porque cuántas satisfacciones nos han dado en todo ámbito. Lo otro es de que a mí me agrada su pregunta y lo que yo le respondería, y no le diría a la paciente, sino le diría a nosotros los médicos, ¿no? Fíjate, una señora de 76 años, la verdad no sé si tenga seguro, pero ahora en el MinSA también hay seguros del CIS, etcétera, etcétera. La señora nos está pidiendo, quiero que me hagan, ¿no? Entonces acá yo creo que la llamada de atención para mí y para los colegas es, ¿por qué no hacerle? Hay antecedentes, está bien, la señora tiene 76 años, pero creo que bien puestos porque habla con una lucidez tremenda. Entonces, si yo veo que mi paciente va preocupada por el seno, me dice doctor, antecedentes familiares, etcétera, efectivamente nosotros ya sabemos y conocemos. Señores, a partir de los 40 háganse su mamografía y su ecografía. Ojo, si tiene 76 años, con mayor razón. Solo por descartar. Karina, es que eso se llama prevención. Pero a veces algunos médicos no te dan, digamos, la prescripción, no te dan la orden. Entonces, ¿cómo pueden hacer estas personas si no tienen la orden para acudir ya a otro? Te vuelvo a repetir, te vuelvo a repetir, Karina, la llamada de atención es para nosotros los médicos. Eso es lo mismo que yo estoy pensando, ¿no? Si la señora va a un hospital y dice, doctor, tengo esto, tengo otro, quiero hacerme un control, entonces, pues, carambas, y de repente ni siquiera, ni siquiera solamente pedirle ecografía y mamografía, sino que si yo en el examen clínico de repente no encuentro nada en seno, pero sí encuentro algo en el hígado, etcétera, etcétera, tenemos marcadores tumorales. O sea, no solamente pensar en ecografía y mamografía, sino pensar también en otros exámenes. Muy bien, vamos a recibir otra comunicación telefónica, la línea está aperturada, por favor, tomen nota el 258064 o el 949-940262. Aquí tengo el celular, la llamada entra directo, por favor. Muy bien, doctor, estábamos hablando que en ambos casos, tanto en el estadio 1, estadio 2, 3 o 4, de todas maneras el paciente se tiene que someter a una intervención quirúrgica. Y yo le preguntaba, o sea, ¿no te queda otra? Porque en realidad tenemos mucho temor. Sí, ojo, 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 Karina, en base también a tu reflexión que me haces ahora, hablamos que cuando queremos curar un cáncer, en estadio 1 y 2 hay que operarlo, sí o sí. Pero ojo. Así recién está empezando la enfermedad. Así es. Pero, ojo, en estadio 3, que ya es un intermedio alto, y 4, que ya es el alto, el estadio alto, en el 4 ya no se opera, Karina. ¿Por qué? El 4, ¿qué te dice? Que además de tener cáncer a la mamá, ya esa paciente tiene lastimosamente la enfermedad en el pulmón, vamos a decirle en el hígado, etc. Ya avanzó, ya hizo metástasis. Exactamente, a eso se llama metástasis. Entonces tú no ganarías nada y por deducción, no se necesita ser ni oncólogo para pensarlo así, no gano nada yo operándole la mamá cuando ya tienen el pulmón. Entonces, cáncer de mamá, estadio 4, hay que dar quimioterapia. O sea, la quimioterapia sí o sí y ayudada en algunos casos de radioterapia. En estadio 3, que es un estadio menos, lógicamente, que ya es un intermedio alto, nos habla de que el cáncer de mamá está en un, vamos a decirle, con un tamaño grande, hay compromiso tal vez, no tal vez, perdón, sino hay compromiso ganglionar, o sea, hay ganglios de la axila que están comprometidos. Entonces, antiguamente, Karina, antiguamente, también entraban a cirugía. Pero si hablamos de un cáncer, el tumor es grande y hay compromiso en la axila, entonces la resección se hacía muy cruenta. Los médicos a la paciente la dejaban muchas veces bien, pero definitivamente con secuela. No, no podían ni levantar el brazo ni nada por el estilo. Y como la enfermedad estaba avanzada, las probabilidades de que vuelva a aparecer existían. Entonces, hoy en día, ¿qué se hace en estadio 3? Si el tumor es grande, hay compromiso axilar, lo ideal es al oncólogo clínico darle primero quimioterapia. Con la quimioterapia, yo reduzco el tumor en tamaño, lógicamente, muchos hasta se hacen imperceptibles. El paciente va y me dice, doctor, ya van 2, 3 cursos de quimioterapia y ya no lo siento. La examinamos a la paciente y no se le palpa. O sea, de 4 centímetros que habrá tenido esa paciente, por lo menos ahora está en 1 o menos de 1 centímetro. Entonces, eso... La quimioterapia entonces hace que se reduzca el tumor. Así es. Y puede desaparecer el tumor. Desaparecer en el sentido, vamos a decirle, abstracto. O sea, yo sé que está desapareciendo, pero sé que no lo he erradicado totalmente. Entonces, para llegar, entre comillas, a erradicar totalmente, y es un cáncer de tejido mamario, tengo que sacar ese tejido mamario, tengo que sacar el capuchón, tengo que sacar o destruir la casa donde ha estado viviendo ese cáncer. O sea, si ese cáncer ha estado localmente avanzado, yo le di quimioterapia y respondió, entonces recién allí lo pasamos a cirugía para que esa paciente sea sometida a una operación. Bueno, también podemos hablar, doctor, del tumor benigno y el tumor maligno. Maligno, así es. El maligno es el que definitivamente se tiene que erradicar. ¿Y el benigno? Bueno, lo que pasa, nosotros acá estamos hablando solo de tumores malignos. Yo creo, y discúlpame con la confianza que te tengo, que la pregunta va dirigida a lo siguiente. Muchas personas dicen, doctor, a mí me han dicho que tengo un cáncer bueno. Doctor, a mí me han dicho que tengo un cáncer mal. Todo cáncer es malo. Cuando hablamos de tumor benigno, estamos hablando de un quiste, estamos hablando de un fibroma, un adenoma, que son cuestiones benignas, y de repente o tratamiento médico o es más, nunca pasan por cirugía y se pasan los años. Pero no es cáncer. Pero no es cáncer. No se puede definir como cáncer. Así es. Nosotros le llamamos, y eso lo hemos captado por la población, ¿no? Que ella misma nos ha enseñado o me ha enseñado. Cuando hablan de cáncer benigno, es porque seguramente ha tenido un cáncer estadio 1. Y ojo, dentro de los tipos de cáncer, tú puedes tener un cáncer estadio 1. Pero el tejido lo podemos nosotros clasificar en tres tipos. ¿Qué tipos? El pobremente diferenciado, el medianamente diferenciado y el altamente diferenciado o anaplásico. ¿Qué quiere decir esto, Karina? Que el altamente diferenciado o anaplásico puede tener un centímetro, doctor, me lo palparon hace un mes y ya lo tengo grandazo y con metástasis. ¿Por qué? Porque ese tejido definitivamente crece como la espuma. Se va rapidísimo. Y de repente la señora dice, doctor, yo he tenido este bultito hace tres años, cuatro años, me duele, me ha crecido un poquito y es cáncer también, pero es el poco diferenciado. El poco diferenciado nos dice que el tipo de cáncer que tiene crece muy lento. De allí viene el error y de los médicos que se lo transmiten al paciente y le dicen, no te preocupes porque tu cáncer es bueno. O sea, el médico sabe que por el tipo de tejido que han encontrado, ese tumor va a tardar en crecer, nos va a dar tiempo de operarlo, generalmente no da metástasis, etc. Y por ahí dicen que es cáncer bueno. Así es, el paciente dice, bueno, ¿sabe qué? A mí me he encontrado un cáncer bueno, ¿no? Pero yo diría que no hay cáncer bueno, pues todo cáncer es malo definitivamente. Y tiene que ser erradicado. Querramos o no, se tiene que someter el paciente a una cirugía, a una intervención quirúrgica, que es lo más difícil. Doctor, hablemos ya sobre el paciente que se encuentra en el estadio 3 y 4. En el estadio 3 hay un proceso bastante difícil donde la paciente, a pesar de ya haber sido sometida a una evaluación y una intervención quirúrgica, tiene que pasar por las quimioterapias, que es el proceso, sin duda, más difícil para muchas. Sí, desde ya el compromiso, Karina, para, si tú lo crees a bien, de mi parte encantado, hablar una mañana de quimioterapia, ¿no? La quimioterapia tiene muchos, qué sé yo, conceptos, muchas experiencias populares y cosas así, pero en sí, el tratamiento oncológico médico, que es el que damos nosotros, ha avanzado bastante. En cuanto a esquemas, en cuanto a medicinas, hace 10 años había medicinas muy tóxicas, hoy en día ya son menos tóxicas, estamos en la era de la terapia biológica, eso lo podemos conversar en otro momento, la terapia biológica, son tratamientos especiales que se dan a determinados pacientes, no a todos, que cuenten con algunos receptores que van a actuar como, ¿qué te digo?, como imán para la medicina que administramos, o sea, la medicina llega a nuestra sangre, localiza esos receptores, se pega y mata, ¿qué mata? Solo la célula maligna, no mata las células buenas como glóbulos rojos, glóbulos blancos, es otro tema, ¿no? Bueno, sí, sería necesario hablar ampliamente sobre la quimioterapia, porque le afecta mucho al paciente, pero si ahora hay medicinas que, digamos, o se están aplicando al paciente y que no le va a causar tanto efecto como el que hemos visto en años anteriores, pues sería lo ideal. Y de ese tema sí vamos a hablar también. Sobre todo los cuidados que deben saber los pacientes, ¿no? Nosotros en el hospital muchas veces, no sé si se tenga la suerte de que me esté escuchando alguna paciente que estamos tratando, pero conversamos muchas veces con el paciente, nos reímos muchas veces. Entonces, riesgos, Karina, hay, como todo procedimiento, hay riesgos. Bueno, los riesgos pueden ser que al paciente, vamos a decirle, le choque la quimioterapia, pero ojo, yo les digo de corazón, si nosotros viéramos o tuviéramos un número de pacientes que les va a chocar, hasta yo estaría con miedo. Pero si nos damos cuenta, creo que los riesgos existen hasta cuando uno va a extraer un uñero por el riesgo de la anestesia, qué sé yo, ¿no? En conclusión, la misma enfermera o las enfermeras que trabajan con nosotros, muchas de ellas también se encargan de educar al paciente los cuidados, las prevenciones que deben tener frente a estos tratamientos. Yo, en lo personal, muchas veces, y le digo al paciente, ¿usted de dónde es, doctor? Soy de Palpa, de Nazca, de Pisco, de la quebrada de Pisco. Bueno, señor, acá está mi teléfono. Usted llámeme cualquier duda, cualquier consulta, que yo se la voy a absolver, al menos por teléfono. Y estamos ahí dándole, Karina, batallando, pero creo que estamos avanzando. Muy bien, doctor. Tenemos algunos mensajes de texto de algunas personas que quieren también hacer sus interrogantes por interno. Ellos dicen, ¿qué alimentación se debe de comer si el paciente ya tiene cáncer de mama? Así es. Esa pregunta es muy, muy, yo diría importante, interesante, porque la hacen todos. Paciente, no solamente, a mi criterio, con cáncer de mama, yo siempre les digo, señores, ustedes pueden comer de todo, pero ojo, sanamente. O sea, a lo que le tienen temor muchos es al pescado, a lo que le tienen temor mucho es a las carnes rojas. Señor, no comas pescado, no comas carnes rojas. Yo les hago una pregunta. Nosotros, en lo personal y creo que lo común que se ve, comemos pescado una vez a la semana o quizás dos, pero yo diría que una y quizás cada dos semanas. Cada vez de carnes rojas comemos una, dos veces por semana, etc. Eso, señores, no nos va a hacer daño. ¿Qué es lo que hace daño de las carnes, en este caso rojas y de pescado, Karina? Es cuando uno las come en exceso. Ojo, no es que las carnes rojas y el pescado va a producir el cáncer, va a alimentar el cáncer, no. Lo que pasa cuando lo comes en exceso, te aumenta el ácido úrico. Entonces, el ácido úrico no te va a producir cáncer tampoco, pero lo que va a hacer el ácido úrico va a, vamos a llamarle, va a infectar tu sangre. O sea, la sangre, como el agua, tiene que estar pura. La sangre tiene que estar oxigenada para que un paciente con cáncer, sus órganos puedan respirar y puedan nutrirse bien. Si yo le doy mucho pescado, le doy muchas carnes rojas, pero le doy lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, le voy a subir el ácido úrico y ese ácido úrico va a producir que mi sangre se haga tóxica. Entonces, de allí viene lo que las poblaciones, y ¿sabes por qué? Porque, por favor, mis amigas, las de nutrición no se vayan a afectar por lo que voy a decir, pero lo que pasa es que en nutrición, no sé si ahora ya están cambiando los conceptos, pero muchas veces en nutrición dicen paciente oncológico. Ellos no saben o saben, pero no tienen en cuenta si es un cáncer de mama, si es un cáncer de estómago, que sí puede cambiar la dieta un poquito, cáncer de colon, etc. Y sobre todo si es una leucemia. En las leucemias, Karina, como es cáncer sanguíneo, cáncer de sangre o a la sangre, ¿la alimentación es más restringida? Así es. Ahí sí le diría, mira, por ahora nada de carnes rojas, nada de pescado, porque las quimioterapias, Karina, de una leucemia, imagínense si hay alguna paciente con cáncer de mama que me conozca y que ha recibido quimioterapia, las quimioterapias para leucemias son por lo menos 10 veces más fuertes y más tóxicas que una para cáncer de mama. Bueno, doctor, otra pregunta es si se puede hacer ejercicios teniendo cáncer de mama. Yo diría que sí, pero ojo, una cosa es el ejercicio pausado, no me sale ahorita la palabra, esos ejercicios donde solamente son de elasticidad, no los ejercicios que son de fuerza, ¿no? No ejercicios que yo voy a levantar pesas, no ejercicios que yo voy a estar saltando o haciendo abdominales pues media hora, no ejercicios que voy a salir a correr pues cuatro vueltas a la panzana a las 8 o 9 de la noche, no. Yo diría que ejercicios de elasticidad y ya que hablamos de cáncer de mama, está indicado también además de los ejercicios propios que hace la paciente como es el estirar o levantar el brazo poco a poco porque siempre queda una secuela en cuanto al dolor, a la imposibilidad de realizar un movimiento bastante fuerte como el que estamos acostumbrados, es que tenemos la ayuda de la fisioterapia y muchas veces hasta a mí se me pasa, ¿no? con el paciente, doctor fisioterapia, encantado, vaya si usted a fisioterapia. Eso le va a ayudar bastante, bastante como complemento de su tratamiento. Muy bien, doctor, quedan de verdad muchas preguntas pero el programa nos ha quedado corto, yo creo que vamos con una segunda edición de cáncer de mama. Yo encantado, Karina. Karina, yo estando contigo uno se siente bien, las preguntas, las inquietudes también y gustoso, Karina, de estar contigo colaborando como buen iqueño con nuestros paisanos. Para terminar también, doctor, aquí justo escribí alguna interrogante que me hacían si cada cáncer de mama es diferente al otro, o sea, si cada caso es individual, porque a veces las pacientes dicen, ah, tú tienes cáncer, yo también, y entonces como que las dos tratan de apoyarse y llevar casi el mismo tratamiento y ya no prefieren ir al médico. Sí, el tratamiento lo va a determinar el médico, ahora, el apoyo sí, el apoyo, una paciente que apoya a la otra, excelente, estamos tratando y tenemos un grupo de amigos ahí de pacientes oncológicos en el hospital que nos reunimos de vez en cuando, conversamos de la enfermedad, nos hacemos bromas, etc. El apoyo es bueno, pero ojo, cada tratamiento, por más que sea igual al de la otra paciente, varía la dosis y sobre todo varía la respuesta de cada paciente. O sea, si yo le voy a dar lo mismo a cinco pacientes, de repente dos me responden mal, otra me responde muy bien, la otra más o menos, eso en conclusión, cada tratamiento es personalizado, o sea, de cada paciente. Perfecto, doctor, muchas gracias por estar con nosotros y recuérdenos dónde lo podemos encontrar, porque sin duda hay muchas personas que me escriben y me dicen dónde puedo encontrar al doctor Mendoza, dónde es su consultorio, cuál es su número telefónico. Sí, nosotros tenemos la suerte de estar en Oncocer, Oncocer es un centro que ya no es tan nuevo, tenemos cerca de cuatro años, queda en la cuarta cuadra de Conde de Nieva. El teléfono es el 956-6213-88. Justosamente, Karina, de poder, si no es cáncer, al menos guiarlos o descartarle el cáncer. Los centros preventorios hoy en día se están poniendo de moda a nivel mundial, en Lima contamos solamente con un centro preventorio, pero la prevención la podemos hacer en el momento que ustedes deseen. Voy a reiterar el número de celular del doctor Mendoza, 956-6213-88. En todo caso, si no lo ha anotado por interno, al 258064 podemos darle referencia de dónde queda el consultorio del doctor Julio Mendoza Valdivieso. ¡Gracias!